Tenemos una comunicación internacional con Cochabamba, Bolivia. Estamos en comunicación con quien fuera presidente de ese país, dirigente social, dirigente coca galero, y un ejemplo para todos nosotros, compañero presidente Evo Morales. Muy buenas tardes, Olivia Roburzen, junto a José Yulman y Carlos Zamorano, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, los saludamos. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, buenas tardes. Pues, que enorme, alegría de él, y con mucha satilección, nacida desde el hambre. Bien. Además, me importó, bueno, que pasó, pero todo a mi solidaridad, con mi admiración, por esta dura desistencia, algunos personas, grupos que quieren acabar con la libertad de expresión. Bien, presidente. Bueno, la comunicación tenía que ver con la necesidad de tener su opinión en estos tiempos tan difíciles que vivía en nuestro país, pero que todo el continente está sufriendo con los intentos del imperialismo de avanzar y usando a gobiernos como el argentino, como el paraguayo, como cómplices, para actuar sobre nuestros recursos naturales. Nos interesaba su opinión sobre la llegada de Laura Richardson, la comandante generala del Comando Sur de la OTAN a la Argentina, y su interés en el litio y en los recursos naturales de nuestro continente. Mira, solo quiero leer un pasaje de las declaraciones de la general Laura Richardson del 4 de febrero del 2023. La general Laura Richardson dice, abro comida, los recursos naturales están disponibles para nuestras necesidades, punto sustentivo, cierre comida. Y otra vez, los puntos, abro comida. Si estos países solo produjeran lábados, no les pasaría nada, cierre comida. Es muy claro, ¿no? Es muy claro. Y en ese sentido, ¿cómo pueden actuar los pueblos para resistir esta avanzada imperialista, este desembarco realmente que intentan con gobiernos como el de Javier Milei aquí en la Argentina? Y puntualmente nosotros hemos participado en el desarrollo de la Runa Sur, tenemos puesta mucha expectativa a la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, se siente parte del espíritu y de la política de Runa Sur, y bueno, queríamos como uno de los principales orientadores conocer su opinión, qué perspectiva le ve a este proyecto de unidad de los pueblos. Primero, los pueblos, las fuerzas sociales, progresistas, humanistas, izquierdistas, socialistas, antiimperialistas, tenemos que identificar a los enemigos de interés en el exterior. El movimiento indígena e indígena, perdón, vivencia, por herencia y por historia, somos anticolonialistas y antiimperialistas. Y tenemos la obligación de organizarnos políticamente, socialmente, sindicalmente, culturalmente y económicamente para garantizar esta liberación. Le pasemos rápidamente a la doctrina Monroy, América para los americanos. América para los americanos. Es como decir, hace 200 años atrás, América Latina para Estados Unidos, cuando los países de este continente, antes llamada la América, ya se liberan de Europa para que someterse a Estados Unidos. implementan una política, la guerrilla fría. En América Latina y el Caribe no pueden ver gobiernos, gobiernos progresistas, gobiernos humanistas, comunistas, socialistas, menos antiimperialistas. Esto es convencido, compañeros, saludo de este programa, y podemos hablar con mucha sinceridad y con mucha claridad ideológica y también con principios y valores. Entonces, implementan una política, la guerra fría. Pero ahora, nos damos cuenta y la guerra fría fracasa. Y es el contraterrorismo, es una fracasa. Para mí, Estados Unidos está en decadencia. El Comando Sur, encarnar esas políticas que vienen desde hace 200 años. Entonces, hay gobiernos antiimperialistas, socialistas, humanistas, progresistas. Eso demuestra que las políticas de Estados Unidos están atrás. Entonces, ¿qué hace? Bloqueo económico, golpe de Estado, bases militares. Y esta visita, visita de la general, Laura Richantzón, obedece a eso a Argentina. ¿Cómo convertir a las Fuerzas Armadas, la Policía para su competencia y desde la Argentina defender la seguridad de Estados Unidos? ¿No? Para implementar la dominación del mundo, en 1845, dice, destino manifiesto. Ah, Estados Unidos, los gringos, pero Dios les mandó a ellos para dominar el mundo. En tres, tenemos la importancia, libertad, democracia y propiedad privada, libre mercado. Ajá. Y además de eso, habla seguridad nacional, seguridad para Estados Unidos. Ajá. Simplemente, con las Fuerzas Armadas, que tienen apoyo, las Fuerzas Armadas de Argentina defenderán la seguridad de Estados Unidos y no la seguridad de Argentina. Compartir, por tanto, fuerza colonial de ocupación es Argentina. Y además de eso, es convencido como un europeo geopolítico argentino. Y así toda semana pasada a Ecuador. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cómo fortalecer nuestros, nuestras organizaciones de integración? Esta presencia es para evitar la integración de Sudamérica, América Latina, desde Argentina. Ajá. Está pasando, para mí es muy grave, no entiendo, cómo gobiernos abiertamente pueden estar somatizados a Estados Unidos. Y no resuelve nada, solo vive de guerras, ¿no? Complejo industrial, militar, provoca guerras, veneno, armas, sobrevivir. Porque para mí, Estados Unidos, ya no es potencia económica, aunque sigue siendo, aunque sigue siendo poder militar con la OTAN. La OTAN parece ministro de defensa de Estados Unidos. Yo no puedo entender algunos países de Europa somatizados a Estados Unidos. Eso pasó conmigo. Cuando retornaba a Rusia, me detenieron en pleno vuelo. No podía atarcer ningún país de Europa. De la vuelta, Rusia. El combustible no alcanzaba. Si se acababa, mi avión se caía. Cuando el presidente estaba aguado. Echieron una serie de atentados permanentes contra los gobiernos que estamos en proceso de liberación y a gobiernos que están sometidos a presencia de Irán. La visita de director de la CIA en Argentina, miembros del Fondo Monetario Internacional y ahora del comandante del Comando Sur de Estados Unidos. De pedido a nuestros movimientos sociales, no solamente de Argentina, pero toda América Latina. La violencia de reacción para acabar con la dominación o la actual de la integración de Estados Unidos. Compañero Evo, una última pregunta. Sabemos que está en Cochabamba y también hemos leído las resoluciones del Congreso del MAS. nos llamó mucho la atención la consigna Recuperemos la revolución para salvar la patria, si no me equivoco. ¿Podría explicarnos cuál es el sentido de esta consigna tan fuerte? Yo no quería tanto hablar del tema interno de mi país. Ustedes saben que siempre hay algunos problemas internos. Solo un ejemplo. la siguiente Lucho duró 8D noviembre del 2020 al 10 siguiente posesión salvavivete pero eliminó cuatro ministerios Cultura, Deporte, Comunicación y Energía. En ese momento yo pensé que lo que Lucho se va a dar a la quizá pero tampoco se va a asegurar. En Argentina mire cuántos ministerios lo ha eliminado. Pero también ustedes saben como periodistas como investigadores y informadores que es doctrina del capitalismo es deceta del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional reducir el Estado achicar el Estado Estado mínimo un Estado enano ese Estado mínimo solamente regula y no invierte. ¿Y quién tiene que invertir? Las transnacionales o llamadas érbitos mundos. Bueno, podemos hablar bastante. Pero no es que Evo inventara esto. Desde el año pasado o parte del año pasado del 2022 viene a visitarme a Villa Tunari y yo estoy en Villa Tunari que es la zona del trópico de Cochabamba. Hermano Evo, hay más vendedores que compradores. Pero es que salva la parte del Estado. No hay un aumento económico. Cuando hay políticas de contracción económica hay una mala situación económica y cuando ese Estado que solamente regula quién invierte, las transnacionales ya son planes de privatización o de entera nuestra club natural de las transnacionales. y mucho sentimiento al compañero del día sábado que es un aniversario impresionante. No sé si han visto imágenes del aniversario, los ampliados, los congresos. Yo soy sorprendido porque para mí ser político es primero garantizar la felicidad de la vida. Segundo, es garantizar seguridad. Seguridad social, seguridad. Y la tercera es garantizar la estabilidad económica. Si hay estabilidad económica hay estabilidad política. Presidente. La política es la ciencia del servicio, el esfuerzo, el sacrificio para la gente. Lamentablemente también la receta mundial o del formato internacional es que los pobres no pueden ser políticos. Hay que ser apolíticos, independencia sindical, pluralismo ideológico, son recetas. Y acá nuestro movimiento político nace del sector más amenazado en la historia. En tiempos de colonia, exterminio. En tiempos de república, odiado. Esos grupos podemos pescar especialmente indígenas, alcanza de quechas, almeras de quechas y guaraníes del oriente boliviano. No nos perdona por haber recuperado nuestras funciones actuales, el imperio, la derecha, la derecha interna, y ahí viene esa propuesta de cómo recuperar nuestra revolución para salvar nuestro camino de Bolivia. Presidente, le queremos agradecer muchísimo sus palabras, la comunicación con este programa. Obviamente, los micrófonos de este programa están a su disposición. Vienen tiempos difíciles, pero también de mucha lucha, de mucho compromiso militante de las organizaciones populares. Usted asumirá las que corresponden en la interna y en la política en Bolivia, pero sobre todo hace falta trazar un nuevo camino revolucionario en América Latina. Sabemos que usted está en eso y todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Y muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias por la invitación para brevemente informar. Saludo al pueblo argentino, a mis hermanos que viven en Argentina. Nunca voy a olvidar Argentina, considerado como una segunda patria, el que hermano Fernández, su hermana Fernández me salvó la vida, su doctor argentino, me cuidaron 11 meses y algunos hermanos argentinos me acuerdo siempre cada fin de semana toca el pibre, ¡eh, vas a salir con pan! Ya, la partida. Los hermanos perillanos con verdura, con fruta, casi abro tienda para vender un casa virial, eso nunca olvido. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Hasta siempre, hasta la victoria siempre, compañero. Gracias.